3 kilos de naranja, entonces 2 para tierra y creo que 1 para agua El día de hoy en la casa de los famosos el contenido que nos está dando el 24-7 es insípido literalmente nos pasan el 24-7 peor que nunca, cortan, 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 cortan y el contenido que nos muestran simplemente lo dejan 2 minutos en pantalla y cambian a otro o sea literalmente es como que me estás dando a entender, que estás tapando, que no quieres que veamos o sea es neta que ya estás a un punto donde ni siquiera el 24-7 nos quieres mostrar ahora ni siquiera se están dando a madrazos como para decir si censuren se entiende el tema de los gritos y todo eso pero por eso hay una puerta que se cierra ¿no? para que evidentemente nos estén escuchando gritos pero ahora el 24-7 pues nos enfocan como están dividiendo la comida, esta vez algo ya más ordenado y planteado pero ¿qué pasa? otra vez la censura además de esto hasta Ninel Conde ha publicado ella ya dijo que salvará a Geraldine, deberían anular la salvación literalmente el perfil de Ninel Conde también fue, la cual cuenta con 6 millones de seguidores casi y es bastante conocida como para que ahora venga y también les publique esto y como puedes ver toda la gente está ahí pidiendo que ya la salvación sea cancelada sin embargo la jefa aún en su X ni en otra cuenta ha publicado nada así que pues por un lado ya la gente sabe que les gusta a la producción estar censurando al Cuarto Tierra y por otro lado pues ¿qué contenido nos están ofreciendo realmente? ¿qué ha pasado? que Alana le ha dicho al Lupillo y a los Cuarto ah wea y Lupillo fue al Cuarto Fuego para decirles que simplemente no se podían posicionar en personas para halagarlas sino tenían que posicionarse en las personas a las cuales se querían que se fueran con sus argumentos por eso es el posicionamiento pero ahora hasta esto pasa bueno, vamos a ver lo que sucede pero incluso que hasta Ninel Conde una persona de 6 millones de seguidores diga eso que sí, ya está bien cantada la salvación es como guau guau una cosa como dicen no, pues el youtuber pero otra cosa ya alguien del medio 6 millones, o sea, tiene mucho que dar así que bueno, de mi parte sería todo recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video